¿Por qué Tony Stark es tan orgulloso? Por el simple hecho de que para él no vale la pena aquello que se pueda obtener demasiado fácil, desde la riqueza heredada o regalada que le han ofrecido a lo largo de su vida, o la oportunidad de cambiar al mundo saltándose pasos en la evolución humana, que sin dudas ha tenido el poder, el conocimiento y las herramientas suficientes para hacerlo en repetidas ocasiones, optando Stark por escalar la montaña en persona, metafóricamente hablando, ya que para este héroe no se hacen las cosas porque éstas sean fáciles, se hacen porque son difíciles de lograr, llegando incluso a cuestionar su propio razonamiento sobre lo fácil que sería cambiar el mundo que lo rodea a voluntad a cambio de que nadie aprenda lo difícil del camino que se necesita recorrer para llegar a ello. Vaya dato, ¿no crees?